Padres de familia y estudiantes de secundaria en la zona de Santa Fe denunciaron las afectaciones a la salud que está ocasionando un verificentro, situación que no contempla la ley. Vamos a escuchar a mi compañero Fernando Vargas, acudió y tiene la denuncia. En la delegación Álvaro Obregón se encuentra instalado un verificentro al lado de una escuela secundaria pública. Esto ha ocasionado la molestia de los profesores y de los padres de familia. La escuela secundaria diurna número 232, ubicada en la avenida Vasco de Quiroga, en la colonia Santa Fe, se encuentra al lado del verificentro con registro A09059. A pesar de que los padres de familia y profesores ya se han quejado e incluso han cerrado la avenida en forma de protesta, las autoridades delegacionales han hecho caso omiso, a tal grado de que la subdirectora del plantel, Celia Martínez, se negó a conceder una entrevista con Green TV por las innumerables veces que ya se han quejado ante las autoridades. Los profesores también comentan que cuando los autos se forman para pasar a la prueba de contaminación, tapan la salida de emergencia de la escuela, convirtiéndose en una bomba de tiempo. A pesar de que no existe nada en la ley que prohíba a los verificentros operar al lado de las escuelas u hospitales, las afectaciones a la salud a este tipo de grupos vulnerables han ocasionado múltiples protestas y sin duda daños a la salud. Reportó Fernando Vargas.